Estados Unidos registró 1.300.000 casos este lunes, con la tasa de contagios diarios rompiendo récords mundiales a medida que las hospitalizaciones se dispararon en todo el país, alcanzando unas cifras sin precedentes de 146.000 personas, incluyendo miles de niños. Por esta razón, los senadores quisieron cuestionar a la cúpula de la salud estadounidense para entender si se han cometido errores y cómo revertir la tendencia actual, a pesar de que el número de fallecidos ahora no sea tan alto. Anthony Fauci, el epidemiólogo número uno de la Casa Blanca, defendió la respuesta del gobierno. Este es un virus extraordinario, como el que no hemos visto ni de cerca en más de 100 años. Es un virus muy astuto. Ha engañado a todos, todo el tiempo, desde el momento en que apareció por primera vez a Delta, hasta ahora Omicron. Muy impredecible y estamos haciendo lo mejor que podemos. Según el CDC, Omicron ahora causa el 95% de los contagios en Estados Unidos. Y por esa razón, considerando su alta contagiosidad, los CDC sopesan recomendar que las personas opten por las máscaras N95 o KPN95, las cuales son altamente protectoras y empleadas por el personal hospitalario. Su directora, Rochelle Waleski, quiso aclarar las dudas sobre las personas en cuarentena, y por lo cual recibió muchas críticas. Si están expuestos al COVID-19 y están completamente reforzados, no es necesario que se queden en casa después del quinto día, pero deben hacerse la prueba. Si tienen COVID, la orientación no se distingue entre su estado de vacunación. Entonces, cinco días después de sus síntomas, si se sienten mejor, si su fiebre está mejor, si su tos y garganta están mejor, entonces el día seis pueden salir, pero tienen que usar una mascarilla. Entretanto, se requerirá que las aseguradoras privadas cubran el costo de hasta ocho pruebas rápidas de coronavirus en el hogar por personas por mes, dijo la administración Biden el lunes. El plan entrará en vigor el sábado y se aplica todas las pruebas en el hogar aprobadas en Estados Unidos. El Congreso tuvo esta audiencia en un momento muy sencillo en Estados Unidos, donde la variante Omicron arrasa y las autoridades sanitarias del país han recibido críticas debido a mensajes contradictorios como lidiar con la nueva variante y como guardar cuarentena. Varios republicanos dijeron que el gobierno no estaría siendo lo suficiente y muchas personas afirman haber perdido confianza en las autoridades sanitarias del país debido a estos mensajes. Desde el Capitolio, Jacopo Luzzi, Voz de América.